Hola familia hermosa, muy buen domingo chicos, feliz domingo, ya estoy aquí en preparaciones para hacer unas hamburguesitas allá afuera familia hermosa porque mañana lunes es el día del trabajo aquí en Estados Unidos, así es que no se va a trabajar, pero nosotros queremos hacer la carnita asada o las hamburguesas el domingo para el lunes mantenernos así como libres o hacer lo que tengamos que hacer y ya el martes en joderle otra vez. Aunque mi esposo y yo no tenemos descanso chicos porque pues nosotros tenemos otro tipo de trabajos que tenemos que joderle todos los días, así es que, pero él va a descansar en el otro trabajo que tiene, así es que nos la vamos a pasar en familia hoy, ahorita voy a empezar con picar la verdura como la lechuga, el jitomate, la cebolla, voy a picar una sandía y pues a alistarme con el asador, mi esposo ya está limpiando un poquito allá afuera porque ayer se la pasaron trabajando todo el día familia hermosa, así es que aquí no hay descanso, aquí no hay descanso, todos los días estamos en joda, pero sí, ya voy a empezar yo a picar mi verdurita. Familia hermosa, ya casi termino de picar todo lo que tengo que picar, ¿verdad? Pero pues ya tenemos hambrita, vamos a almorzar primero, ya nada más me falta picar la sandía. Así es que vamos a comer unos huevitos con jamón, arrocito, aguacate y la salsita con chile de Nuevo México, bien picoso, amor, no te sirvas tanto. Eso sí. Queda súper sabrosa, pero bien picosa. Ahora se me antojó comer con esto, miren, estoy media loquilla, pero se me antojó. Allá afuera hace muchísisísima calor, a ver quién sabe cómo vamos a estar allá afuera con tanta calor y aquí tenemos el aire acondicionado. Y a veros del mío, please. Mi viejito su soda, miren, su soda con muchísimo hielo. No más que este está como muy desabrido, tiene sabor, pero está muy desabrido, a este le gusta muchísimo a mi muñecona, pero... Oh my God, sí sabe a la passion fruit. Pero sí, se siente con mucho de dieta, pero está bueno. Así es que vamos a entrarle al almuerzo y nos vemos al ratito. Provecho. Familia hermosa, ya se llegó la hora, ya vamos a cocinar. Voy a limpiar las parrillas del asador con una cebollita. Ya lo puse a calentar, pero yo creo que lo voy a agarrar con pinza, chicos, porque está súper caliente. Toma, ven. Huele bien rico. Pasar la cebolla aquí en la parrilla bien caliente. Está súper calientísima. Pero sí, familia hermosa, ya tenemos sombrita por lo menos. Todavía no está terminada, pero ya no tenemos sol aquí. Dice mi viejo que me va a mandar a hacer una cortina. O no sé cómo se diga. Pues sí, cortina. Para ponerla en esta área de aquí así. Porque es donde el sol me va a empezar a calar. Porque el asador va a ir aquí en la esquina. ¡Vente, Georgie! Aquí. Y, miren, el sol ya está allí. Entonces, dice mi viejo que me va a ordenar una cortina de las que se puedan bajar y subir solitas. Así como las que vamos a poner ahí en el comedor nuevo. ¡George! ¡Axel! ¡Amor! ¡Háblenle a Georgie! Vamos a ver cómo va la carnita. Ya casi llega a 550. No quiero que se me vaya a secar. ¡Oh, my God! Miren, este es de mi princesa. Este es puro vegetal. Este es para ella. Este es para nosotros. Esta se partió. Mira. Así está rapidito. Ahorita ya van a estar. Uh, esa se pasó. Uh, ya me empezó la música. Vamos a echar el bailazo aquí ahorita. Aquí están los... Para los hot dogs. Si quieren hot dogs. Ahí está. ¿Quién llegó? ¿Toría no? Ya venía mi hermano. Me habló. Ya viene. También viene papá pitufo. Por eso ya empecé a asarlo. Vamos a cerrarlo. Otro ratitito. Y listo. Apenas así va a prender la cámara, amor. Y tú con tus cosas. Caray. Ay, ay, ay. Aquí está la de la princesa. Con doble queso, dice. Sale, princesa. Gracias. Ay, el pan está súper calientito, chicos. Se hace bien bonito aquí. En la parte de aquí arriba. Wow. Wow. Tenga mi princesa hermosa. De Nankiu. ¿Quién llegó? Mi hermano. Listo. Listones. Para que la encuentre bien jugosita la carne. ¿Quieres con queso, muñecona? Por favor, mamá. ¿Sí? ¿Sencillo o doble? Sencillo. Ok. Vamos a ponerle queso al de la muñecona. Que no se le queme su pan. Ey. Está tu quesito reditiéndose. Perfect. Perfect. Órale. ¿Quieres una cerveza con ella? Órale. Ahí está, mi amor. De Nankiu. Ay, no se vaya a caer el pan. ¿Me traes una cerveza con mamá? ¿Me traes una cerveza, baby? No, ya no tragas nada. ¿Quién trajo? Uy, ya mi hermano viene cargado de cervezas. No saques de las mías para que no se me acaben. Ábrete, ábrete una de una vez, hijo. ¿Están frías? Es así. ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por allí? Ay, qué chula. Ay, sí están frías. Sí quiero una. Hola, mi amor. ¿No me vas a saludar? Oh, my God. Ya no te voy a querer. No, ya no la voy a querer. No te voy a llevar a chacichis. Ahora viene muy seria. No me quiere saludar. Coña, Dios. ¿Quieres tu hamburguesa con queso? Sí, pero yo no. ¿La quieres? ¿La pura qué? La pura carmita. ¿La pura carmita? Sí. ¿Te la vas a usar en lechuga? Sí. ¿Quieres el pan medio quemadito o quieres uno medio calentito nomás? A medio estrecho. Ok. ¿Con quesito? ¡Qué bien, tía! ¿Cómo es esto? Vamos a hacérsela con queso. Ya eché otra tandada de carnita porque a mi hermano le gusta bien jugosita. Se la vamos a dar bien jugosita. Ya me voy a preparar la mía. ¿Te doy otra, mi amor? No, no. ¿Ahorita no? ¿Un hot dog? ¿Tenemos la salsa? Sí, hijo. Hice salsa de Nuevo México. Échale de ahí. Ajá. Les encanta la salsa. Échale salsa, coñadita. A tu de esa. Ay, qué rico. Miren la de mi coña, Dios. No puede comer pan. Ay, Dios. Ya merito, coña, Dios. Ya merito. Ven a comer, mamá. Vamos a ponerle poquito mayonesa. Vamos a poner la cámara aquí. A ver quién quite y no se caiga. Vamos a ponerle poquito mayonesa. ¿Picosos de? Tarugo ¿Se te fue el Checo? Padre Juan Les dije que estaba bien picosa ¿Es ese chile? Sí, mi chile No, 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 el chile de New Mexico Sí, eso es difícil No, 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 la pinta es difícil de ver el día Ah, si serás paisano Miren familia hermosa Quedó mi hamburguesita Provecho para los que vayan a comer Ya me está abriendo mi viejito la cervecita La Pacifico está muy rica Cuando no tenemos tecate La Pacifico está buena Vamos a checar la carne, si no se va a volver a secar Y no Oh no, lo bueno que no tenía mi cámara prendida No es cierto, yo no estaba llorando ¿No? No, da que no amor Pues no sé ¿Cómo que no sabes si estaba contigo paisano? Me están dando carrilla Del día que me les desaparecí ¿Me da hija? Ya vamos a poner los lotitos Porque ya todos tienen su... ¿Pero ya no van a venir gente? ¿Quién va a venir? No, no, no creo George, yo hubiera llegado tú Y si no hubiera ido de camping Me dijo si no va de camping Si bien ¿Cuándo van a venir? ¿Si quieres un elote? ¿Por favor? Pues sí, deja que estén Ahorita van a estar los en el chichol ¿Cuántos somos? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve Dos, cuatro, seis Vamos a echar más Vamos a echar más ¿Eh? ¿Lo tiene el ojo? Sí ¿Cuánto para que trajo tanto? Vamos a escribir dos o tres Jejeje Vamos a cerrarle para que esté rápido Mientras me voy a comer mi hamburguesita Vente mi amor Gíralos ya Con las pinzas No te me vayas a quemar Jejeje Ni sé ¿No sabes qué? ¿Giralos? No ¿O abrir la caja de cervezas? Ay viejo Ay, qué ricos van a quedar los elotes Mientras yo como, miren Ahí trae la sandía mi viejito Jejeje ¿Quieres happy birthday con tus 500 mil? ¡Ah! ¡Yes, yes! Hoy llegué a mis 500 mil Jejeje Ponlos ahí, mi amor Jejeje Es cierto, familia hermosa Hoy llegamos a los 500 mil Hoy domingo Me fijé hace ratito y sí Llegamos a los 500 mil Dice mi princes que vamos a brindar con un chat Pero ella no Yo no puedo Pero ella no puede tomárselo porque se va a ir a trabajar Jejeje Pues te lo traes hija, te lo traes para brindar Yo quería hacerles un en vivo pero no me salieron mis planes Dios pone No ¿Cómo dice el dicho? Uno pone y Dios dispone Yeah No me resultó lo que tenía planeado Nachos ¿Ustedes cuando se van? ¿O ya no? Dillamero ¡Muy seca! ¡Uh! ¡Qué perroncísimos elotes! ¿Están, mira? ¡Oh my gosh! ¡Mira, baby! ¡Ya! A ver ¡Mira! ¡Mira! ¿Están bien calientes? A ver, aguántalo tú en la mano hija Yeah, right Mi chica difícil Don José, ¿se lo desgrano en un platito? Sí ¿Sí? Bueno, a mí no, primero no No, también Conches, ¿quieres un elote? Sí, por favor ¿Quieres que le deje la pata o se lo quito todo? No, 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 no ¿Todo? ¿Todo? ¿Ya se lo puedo llevar o todavía no? ¿Cuál es? ¿Ese? ¿Ese? ¿Te pedo uno, cuyo Dios? Sí ¿Sí? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Mira 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 ¿Quieres uno, bebé? No, mamá Mira 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 Están a como se ven Ojalá que esté dulce, a ver Uh, va bien rico ¿Quién más falta? Pues ya, al vacío que lleguen ellos se lo pelen ¿Qué se va mi princesa? ¿Llevas tu cobijita, mi amor? Obvio Ay, mi niña tan chula Miren chicos, se va desde ahorita y regresa hasta mañana A las 8 de la mañana ¿Qué es eso? ¿Sí llevas lonche, mami? Me voy a llevar una cup noodles Oh Y sí, ahora no preparaste el lonchecito Esa va mi princesa, familia hermosa Y esa fue mi muñeco No, también con mis bisnietos Ellos no se querían ir Batallaron un montón para subirlos al carro Ay, mi viejo ¿Georgie se te vino a esconder acá? ¿Él no quería irse? ¿Georgie? Ama Se esconde Se esconde Ajá No se quieren ir Son felices aquí, cuña Dios Dice Lisbeth que cuando llegan aquí No hombre, se bajan del carro en joda y a correr Aquí se desestresan Aquí se desestresan Aunque ellos tienen su terrenito Pues su casa también no está tan chiquita Pero, pues no Pues es que aquí Aquí nacieron, aquí Crecieron poquito No me No, pero estarían a gusto Pero que estés mágico Sí ¿Por qué? Sí No, también están felices con nosotros Sí, también están contentos Porque el colorado de la comida Tú sabes que va a haber comida Sí Familia hermosa Les quiero platicar algo Déjenme pongo acá en la lucecita Miren Traigo Bájale a la música, mi amor Sí Se la doy Miren, este Ustedes saben que yo traigo uñas postizas Y ya me crecieron mucho Pero para yo poderme las quitar Me duele mucho Me hice muy sensible el dolor Entonces A mí me duele muchísimo Yo estaba esperando que se fueran cayendo poco a poquito Cuando yo me las cortaba Pero Andaba limpiando las ventanas de mi comedor Y por matar una mosca, chicos Le doy el golpe así A la mosca Y la mano se me fue hasta abajo Y la uña pegó así de pico ¡Pum! Hijo de la madre Pues se me partió a la mitad Y pues me quebró mi uña natural Ay, familia hermosa No, yo sentía que me moría Y llego y le digo a mi viejito Que me ayude a cortarla Para que no me lastimara Porque cada movimiento de uña Esto duele hasta el alma No, mi viejo no lo quiso ni ver Y ahorita le estoy platicando Mi hermano dice ¡Ay, tráete las cortaúñas! Yo te lo voy a cortar, dice Y miren Ya se desinfectó sus manitos Ya tiene ahí las cortaúñas Ahora el problema es amarrarme yo de valor Para que me la pueda cortar, chicos Porque mi uña natural está quebrada O sea, está quebrada hasta mi piel Y me la va a tener que cortar Para yo no lastimarme a cada rato, chicos Porque a cada rato me lastimo Y pues se llena de sangre Ay, no Así es que Vamos a ver, a ver si no me duele Dice mi viejo que le va a subir a la música Para no oírme llorar ¿Y qué hago? No, pero me la aprieto, hijo Si no se va a levantar ¿Pero si quieres ponte una curita, entonces? ¿Me voy a la aprieto, no? No, no, no No mires Sí, sí, siento que se levanta Pero sí aguanto el dolor ¿Cómo dices si no vas sintiendo dolor? Échale, échale Ay, espérame Es que te, si tú te aprietas mucho Porque también te va a doler más No, me aprieto para no Porque siento que si el tira Ya se está levantando una vez No, si el tira está pegado Ya está saliendo sangre Es lo de menos Tienes mucha Como a él no le duele Hijo de tu madre Cálmate no hombre Mira, ya está llenando de sangre Échale, no Ey, ven ¿Vale? Mira, ahí se le aquí como menos Ah, ya se levantó de este lado Sí, es que tiene algo Lo vamos a poner Sí Es que es mejor de pedacito Para que no se doble tanto Es que la tuya también Sí, porque lo levanta Y luego luego se sintió Sí No, no Es que como que está despegada ya Sí, está despegada Sí, está despegada Ay, me duele mi amor Me duele Pero poco a poquito Era ya más corta Más corta Y así Listo familia hermosa Ya Merito me hacía llorar Mi hermano Pero miren como me la dejó No enfoca la cámara Me enfoca a mí Déjenme ver A ver si ahí Me sangró poquito Pero Ya Está al ras de mi piel Entonces ya no va a Me está alumbrando mi hermano Pero no enfoca la cámara Pero Pero sí, ahí está Ya no se me va a mover mucho Ya no se me va a abrir tanto Entonces Ojalá que ya no me sangre Que ya no sienta tanto dolor Que es lo más importante ¿Cómo se animó? ¿No te importa que sufra verdad hijo? Tiene la sangre fría Pero Baja No No te importa que sufra No Ay, ay, ay No hombre Bueno, sí soy gritona Pero Ay, pero Ahora es de dolor Y cuando grito Es de pura alegría Miren La princesa Se está poniendo una curita también ¿Me da princesa? No Entonces ¿Qué te estás poniendo? Yo te voy a poner la curita Ah, tú me la vas a poner Oh, por eso te la quitó No, yo te la Yo te la estaba Yo te la estaba Yo te la estaba Alegrando ¿Tú me la estás arreglando, mi amor? Pues échamela, pues Yo me la pongo si quieres ¿O tú me la quieres poner? Pero Pero bien Si no de nada sirve Mejor dejá Espérame Sí, mejor yo me la acomodo, mi amor ¿Sí? Mira Así Para que pegue bien, bien, bien Y ya no se me mueva Y ya Le digo a mi cuñadillo Es que Estoy lavando mis trastes Con la izquierda, chicos Con la izquierda, no, hombres Es mucho trabajo Porque la derecha, ¿no? Cada lastimón que me daba Me llegaba hasta el corazón Clarita Pero ya Ya estamos listas, ¿verdad, hija? Gracias, brother Gracias, brother ¿Qué pasó? ¿Quieres ir a frog conmigo? Yo sí quiero ir a frog contigo No más que tu tío Pelón Está muy cansado Y hoy no puede Mañana, mañana Mañana, ven Mañana Ya sé, mi amor Listo, familia hermosa Ya terminamos de recoger Ya Nos trajimos todas las cositas Para acá dentro Ya casi termino de organizarlas En el refrigerador Lo que va en el refri Lo que no Pues nada más organizadito aquí Y pues ya Mañana será otro día A ver qué hacemos mañana Dice mi hermano Que a lo mejor viene mañana Como mañana Sí es el mero día Del trabajo Así es que Mañana tampoco vamos a hacer nada Pero mañana No nos queríamos desvelar Hasta estas horas ¿Verdad? Es por eso que lo hicimos hoy Y pues sí Uno de mis hermanos Se fue a camping Otro tenía planes Para creo que irse a Las Vegas Y pues así Ya cuando tienen planes chicos Pues ya Me quedo aquí Nada más con un hermanito Pero sí Nos la pasamos muy muy contentos Así es que Muchísimas gracias Por acompañarme El día de hoy Espero que ustedes también Se pasen un hermoso lunes Mañana Que es el día del trabajo Que descansen Que se la pasen muy feliz Con la familia Y que coman mucho chicos Mucho Así es que Muchísimas gracias Nos vemos para un próximo vlog Bye bye